las imágenes hablan por sí solas y qué más se puede decir sobre los ataques armados contra unidades de transporte público todos sabemos ya que existen grupos de extorsionistas que cobardemente han convertido la vida en un negocio todos sabemos que abordar un autobús puede significar morir abatido a tiros todos sabemos que las autoridades tienen conocimiento de la situación pero nadie ofrece solución al flagelo y todos los días se derrama sangre inocente los gobiernos han sido verdes naranjas azules o multicolores no importa todos prometen ofrecen y aseguran tener la capacidad para frenar las extorsiones y con ello el asesinato de pilotos ayudantes y pasajeros pero la realidad es otra y la idea de terminar con el problema es sólo una utopía pero tampoco se trata de quedarse de brazos cruzados y vivir bajo el conformismo de que en guatemala esa es la realidad y punto todos estamos obligados a luchar contra la delincuencia porque todos somos víctimas el guatemalteco que tiene vehículo propio no puede voltear la mirada mientras el país se cae a pedazos porque mañana uno de sus familiares puede ser víctima de un atentado armado contra los tripulantes de un autobús o simplemente ser alcanzado por una bala perdida los pilotos y ayudantes deben denunciar porque así lo mandan las leyes guatemaltecas pero al tener esa denuncia el ministerio público está obligado a investigar y ofrecer resultados positivos la fiscalía guatemalteca debe alejarse del populismo y ser un ente silencioso pero efectivo la policía con la información que reciba del ministerio público debe perseguir y capturar a los responsables sin excusa alguna y los jueces toda vez reciban elementos suficientes deben dictar sentencias ejemplares hasta que todos cumplamos con lo que nos corresponde habrá cambios significativos de lo contrario preocupémonos porque la herencia que recibirán las nuevas generaciones es desastrosa el cambio no llegará mañana el cambio soy basta ya de sangre luto y desolación el sistema de transporte público es necesario y en lo que va del año han ocurrido 40 atentados con saldo de 35 personas fallecidas y el 85 por ciento de los ataques han sido perpetrados por hombres en motocicleta los extorsionistas están operando con descaro reciben cantidades exorbitantes de dinero cada semana exigen bono 14 en julio en diciembre aguinaldo en enero bono escolar y ahora la desfachatez de los antisociales es tan alarmante que exigen el pago de un bono de verano los pilotos de las rutas que no accedan a la demanda deben olvidarse del número que identifica la unidad que conducen porque desde ese momento serán parte de las rutas de la muerte